Venga el sabor, y no es tribal, es una cumbia, escucha la guitarrita Vamos a bailar, suave, sa 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 Y ya llego el descontrol mami Como dice, que suene, cumbia Yo quiero tus besos mami, oye, eh, 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 eh ¡Venga el sabor, solo sé mi intención, solo es lo que es así Me está tan afuera, no sé qué hacer, solo quiero dos placer ¿Qué fue lo que pasó? Ya no te voy a tener A veces me pongo triste y yo no sé qué hacer Sabes que te quiero, baby, pero esto no Qué bonita cumbia Mi corazón espera Qué bonita pista Mi mamá no te voy a tener Te quiero conmigo Solo es lo que 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 es Escucha los tabures Aguilar Ahora la guitarrita Baila Goza Baila Goza 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 Como dice Sabra Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza, baila, goza ¡Qué bonita cumbia! ¡Venga, señor! Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza, baila, goza Ya llegó el sonido, dimensión caribe Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Vamos el día a la vez, a los que no nos vete Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Último ganchito dice Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Yo quiero tus besos mami, Arlulfo, Aguilar, baila, goza Sabes que te impienso toda la noche aquí conmigo ¿Dónde está tu cuerpo? Ya no sé qué ser, solo quiero buscarle ¡Hasta la más cabello, sabrosito, qué bonita cumbia!